No logré tomar distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional Impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, tu amor es ratico Te sigo sin pensar, el automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder una y otra vez Tengo que luchar conmigo Ah, ah, ah Vivo un pelillo y otra vez Corro por la línea de fuego Me rezo, si hago otro juego Peligro de caer En tu voz estoy perdido No escucho ni sé tus sentidos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Das ¿Estás? Y traigo en tu juego peligro de caer En tu voz estoy perdido No escucho a mi sexto sentido Ah, ah, ah ¿Están listos? Aquí comienza entonces El Máscara Contra Máscara Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasado en mi reloj Que merezca recordarse Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Pon el norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Le da con todo Bella Bella Transparentemente Bella Endiabladamente bella No se asoma en las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Bella Bella Transparentemente bella Despiadadamente bella Desviadadamente bella Sigue siempre así ¡Gracias! 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 Y se me fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío la foto cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Que mi corazón está colgando en tus manos Qué bonito Máscara contra máscara Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado 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 Cuidado